Mire, San Javier, usted no es el único preocupado por la situación de los desfavorecidos, ¿no? Como le he dicho antes que valía la pena canonizarle, porque usted hace aquí un discurso tramposo desde el principio. Como usted está muy preocupado por la situación de mucha gente y por el fraude, lo usa y la manipula. Y viene a decir, es que ustedes no están preocupados, a ustedes les parece estupendamente bien que haya fraude. Y eso es trampa, señor Maroto. Es usted un tramposo desde el principio hasta el final. Nosotros tenemos tanta preocupación o más que usted por solucionar esos problemas. Y se lo he dicho en mi intervención. Nosotros proponemos en nuestra enmienda los cambios normativos necesarios para que determinada gente, no solo los pensionistas, que son un puñadito de votos que a usted le vienen muy bien para las elecciones municipales, también las familias numerosas y las monoparentales y el colectivo que le decía la señora Blanco y aquellos menores de edad que se encuentran en situación de desamparo. Claro que sí, pero de eso no habla usted. Habla de lo que es un objetivo electoral. Y yo no he usado el tú más, para nada. Usted ha empezado aquí a soltar basurilla, pero usted menos. Usted es el menos indicado para dar a nadie en este Parlamento lecciones de justicia social y de lucha contra el fraude. El menos indicado. Porque lo hace con intenciones torticeras. Y además es que, perdón que le diga, se le nota mucho que lo hace de esa manera. Y usted ha fijado un objetivo electoral, en este caso, los pensionistas con baja pensión. Y visto que concede usted derechos no en función de la condición humana, sino de lo cual contribuye, sería bueno recordarle que los socialistas fuimos capaces en los años 80 de poner en marcha un sistema para que aquellos ciudadanos, y había muchos, que por razones diversas no habían podido cotizar, pudiesen tener también derecho y acceso a unos ingresos mínimos con las pensiones no contributivas. Porque su discurso, señor Maroto, además de insolidario, pone hasta en cuestión las pensiones futuras. Porque excluye de su interés a quienes no cotizan. Y con unas tasas de paro como las que tenemos y con una precariedad laboral como la que hay, es bastante complicado que los que hoy están en la población activa puedan garantizar siquiera el pago de las actuales pensiones y mucho menos de las futuras. Y por eso usted hace una selección de votantes. Y su selección ha concluido en que el dato de interés es el colectivo de pensionistas con baja pensión. Objetivo electoral, no objetivo social. Pero nosotros planteamos seleccionar a todos los ciudadanos que tengan problemas y que necesiten solidaridad. Que no es lo mismo que usted plantea. Usted selecciona y, por lo tanto, excluye a determinados colectivos que no le interesan electoralmente. Frente a quienes quieren condenar, como hacen ustedes en toda España, a los ciudadanos de este país, a muchos, a volver a casa de sus abuelos, proponemos que ningún ciudadano quede excluido. Frente a quienes están haciendo, como usted, una utilización partidista de la protección social, se propone, por nuestra parte, solidaridad y refuerzo, como, por cierto, ya ratificó este Parlamento el pasado mes de noviembre, a iniciativas de este grupo político. Y frente a quienes alientan la sospecha sobre sus vecinos, como hace usted permanentemente, nosotros proponemos reformas que no excluyan a quienes hoy todavía están excluidos. Y frente a actos propagandísticos de un alcalde parlamentario candidato, como hoy ha hecho usted aquí, nosotros proponemos que desde el Gobierno se aporten ya los fondos de las ayudas de emergencia social. Y por eso le queremos decir al señor Toya, si definitivamente es el consejero de Políticas Sociales, que se ponga a la tarea porque hay mucho tajo por delante. Gracias. 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 Gracias.